Hola, hoy les traigo una receta muy tradicional en panadería, y pastelería. Cómo preparar la masa para hacer bollos dulces. Croissants, suizos, trenzas, o lo que nuestra imaginación quiera hacer con esta riquísima y esponjosa masa dulce. Ingredientes 550 gramos de harina de fuerza, 90 gramos de azúcar, 250 mililitros de leche, 3 huevos medianos, 35 gramos de mantequilla blanda, 25 gramos de levadura de panadería, media cucharita de sal, y 170 gramos de margarina. 5 gramos de leche, 100 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 A continuación ponemos los 3 huevos y lo batimos todo junto La sal la pondremos en el harina, y lo mezclamos bien La margarina la reservaremos para más adelante Es el momento de empezar la masa Con paciencia mezclamos todos los ingredientes en el bol Hasta que se han integrado bien Enharinamos la mesa de trabajo, y ponemos la masa sobre ella para trabajarla con las manos Hasta conseguir una masa homogénea Formamos una bola, y la dejamos reposar hasta que doble su tamaño cubierta con papel film de plástico, una hora, o lo que necesite Si no tenemos buena temperatura, como truco, nosotros cubrimos el bol con la masa, con una manta Para que mantenga mejor el calor de la fermentación, y lo ponemos sobre una superficie, no fría Por ejemplo un sillón, o una mesa de madera Y como podemos comprobar, ha crecido muy bien, en poco más de una hora Ahora es el momento de hojaldrar la masa con la margarina Extendemos bien la masa sobre el área de trabajo, sin añadirle demasiado harina Hasta que nos quede de un centímetro más o menos de grosor Y repartimos bien la margarina para extenderla con las manos Doblamos bien los bordes hacia adentro, para que no se salga la margarina por los laterales, al hojaldrarla Ahora viene lo más importante, si queremos conseguir una buena masa hojaldrada Hay que seguir bien estos pasos Doblamos el tercio externo de la masa hasta el centro, y ajustamos los bordes, dejando igual cantidad de masa sin doblar en la parte delantera Ahora doblamos el resto de la masa sobre la anterior, arropándola completamente, y ajustando también los bordes Giramos la masa sobre su eje, un cuarto de vuelta, y con mucho cuidado, sin apretar demasiado fuerte, la vamos extendiendo nuevamente Y volvemos a repetir el mismo proceso de doblado y extendido, de igual manera y en el mismo orden, al menos 5 veces más Cuantas más veces lo hagamos, más hojaldrada nos saldrá la masa En el último proceso, la dejaremos de medio centímetro de grosor La cubrimos con un paño seco, y la dejamos reposar media hora Estiramos bien sus esquinas para cuadrarla lo más posible Y empezamos a hacer los cortes de forma triangular, para los croissants En nuestra parte, le hacemos un pequeño corte para que al enrollarlos, no nos quede la parte central demasiado gruesa Las dos esquinas resultantes, las doblamos hacia los laterales antes de empezar a enrollarlos Y los enrollamos completamente procurando que la punta central nos quede en la base del bollo Luego damos forma a los cuernos Y los colocamos sobre papel de hornear, en la bandeja del horno Dejándolos reposar de nuevo, hasta que doblen su tamaño creciendo El tiempo dependerá de la temperatura Precalentamos el horno a 150 grados con ventilador, durante 10 minutos Después barnizamos los croissants con huevo batido junto con una cucharita de leche Y los horneamos hasta que tomen un poco de color durante aproximadamente 10 o 15 minutos Al sacarlos del horno, y aún en caliente, los barnizamos esta vez, con un almíbar, miel, o mermelada de albaricoque Dos veces seguidas para que la capa exterior se empape bien, y queden bien tiernecitos Y listos para disfrutarlos con un buen café Buen provecho Gracias por ver el video